Yo quiero darles la bienvenida a los compañeros talleristas del grupo de fotografía de la Casa de la Cultura y a nuestro artesano el señor William Velasco y a ustedes muchísimas gracias por estar presente en este evento que debería estar con una sala llena porque es el esfuerzo, es el sacrificio, es las ganas de involucrarse en el quehacer artístico y cultural, eso es muy importante que todos tengamos las mismas oportunidades, sea con un trabajo pequeño, mediano, grande, pero aquí estamos como Casa de la Cultura para darle la más cordial bienvenida y un abrazo fraterno para que sigan adelante en este esfuerzo de hacer arte y cultura en la ciudad y la provincia de Cuauhtémoc. Para mí es un grato placer el poder dirigirme hacia ustedes y felicitar la acción del grupo del taller de fotografía y cine de la Casa de la Cultura. Más allá del simple hecho de poder presionar un botón y obtener una imagen instantánea, creo que en esta pequeña muestra se ve plasmada la experiencia del sentir, el querer decir algo más que simplemente presentar una imagen. Cada una de estas obras aluden al estado anímico del autor, aluden a una faceta importante de su existencia, de una instantánea, de ese preciso momento en el que confluyen los sentimientos del modelo, de la modelo y del autor de la fotografía. Nuestro arte, lo que es la fotografía artística, necesita un poco de explicación. En la ciudad de La Tacunga no se ha presentado, particularmente que lo hemos visto nosotros, lo que es la fotografía artística. Lo que se ha presentado es la fotografía estética, la cual tiene todas las bases de lo que es la fotografía normal, pero que solamente retrata el momento. El cambio de la fotografía artística tiene un mensaje anexo en la imagen, que siempre va colaborado con lo que es el nombre. Por eso en nuestra realización de las fotografías nos dimos cuenta de eso, que hubo ciertas obras que no se complementaban, no se entendían si no se ponía un nombre, un título a la fotografía. Nuestro grupo está conformado por cuatro personas, que son Edison de Atiquim, Vladimir Puyo Kinga, Fernando Duque y mi persona, Carlos de Redator. Tratamos de mostrar ahora lo que es esto. Y tratamos de llevar a cabo la idea de Julio Esquivel, que fue dar la fotografía artística, que reitero no se ha dado en la ciudad de La Tacunga, pero que tratamos de ser los pioneros en la ciudad, de dar este tipo de fotografía. ¡Gracias!